Te recuerdo que antes de emprender cualquier proyecto, no te olvides de utilizar tu equipo de seguridad como son guantes, lentes de seguridad. En esta ocasión vamos a hablar sobre las sierras caladoras, las cuales utilizamos generalmente para hacer cortes en madera o aglomerados. Sin embargo, colocando la sierra adecuada, podemos hacer cortes también en materiales plásticos o térricos. Estas sierras las podemos utilizar para hacer cortes rectos o curvos. Como toda herramienta hoy en día, amigos, las podemos encontrar en dos presentaciones, eléctricas y de batería. Si el uso de la caladora será intenso durante periodos prolongados y no queremos perder potencia en ningún momento, las sierras caladoras con cable son la mejor opción para un rendimiento fiable y constante. Además, los que no requieren batería, estas sierras tienden a ser más livianas, lo que reduce la fatiga en tareas que requieren varias horas diarias. Si el uso de la sierra caladora se da en tareas largas y exigentes, pero necesitamos más libertad de movimiento del que ofrece una máquina con cable, debemos considerar una sierra caladora inalámbrica, de alto voltaje o adquirir baterías de respaldo. Un consejo muy importante es la velocidad de nuestra herramienta. A diferencia de la mayoría de las herramientas eléctricas, la velocidad de una sierra caladora no se mide por revoluciones por minuto, sino en carreras por minuto. Hay modelos que tienen velocidades integradas y otros que incorporan un control de velocidades como este que se encuentra aquí o en esta parte de arriba. Son velocidades variables. Como regla general, una velocidad máxima debería ser al menos de 2.500 a 3.000 cpm, o sea carreras por minuto, para cortar casi cualquier superficie. Esperamos que sus consejos y tips te hayan servido y coméntanos por favor en nuestras redes sociales y otros tipos de consejos que se has conocido. Te invitamos a visitar nuestra página de internet www.sadimac.com.mx Y recordamos que los productos mostrados en este video puedes encontrarlos en nuestros catálogos en línea. ¡Hasta la próxima!